Más de 300 millones de personas en el mundo padecen asma. De hecho, el asma, junto con la EPOC, son las dos grandes enfermedades obstructivas crónicas, pero con diferencias. Con el asma, la inflamación de las vías aéreas se produce por un estímulo y la obstrucción bronquial es reversible, mientras que la EPOC es poco o nada reversible y está generada normalmente por el tabaco. El Colegio de Enfermería de Valencia ha celebrado un curso sobre aplicación de tratamientos para el asma. Hay muchos sistemas de inhalación para dar esa medicación, pero se desconoce el manejo de esos sistemas de inhalación. Y entonces es tan fundamental poder saber dar bien esa medicación, porque es realmente la base para tratar la enfermedad. De ahí que demostrar estos tipos de talleres. Mejorar las técnicas conlleva que la terapia inhalada llegue mejor al pulmón y, por tanto, funcione mejor. Si consiguiéramos hacer bien la técnica, la eficacia que ahora está más o menos demostrada es de un 15% y funciona. Si consiguiéramos mejorar ese 15% sería una parafea de cara al tratamiento de la enfermedad. Son un poquito difíciles de manejar hasta que los conoces. Luego el paciente, cada uno tiene sus habilidades, por eso hay tantos. Tú puedes elegir entre uno y otro según las características de cada paciente. Desde hace un par de años han surgido más y más fáciles productos para manejar. No es como una pastilla que tú te la tragas y ya en el estómago se absorbe y va al cuerpo. Aquí no, aquí es necesario hacer la técnica bien para que haga su efecto. Aunque la gente lo hace mal, el tratamiento, los últimos medicamentos que han salido, están manteniendo bastante la estabilidad de los pacientes, tanto con asma. En España el asma afecta a entre el 3 y el 4% de la población, aunque en niños la prevalencia es de en torno al 8%. En los últimos 30 años ha habido un aumento de la incidencia de esta patología crónica.